Acariciando esa pelota para que no pueda responder Perata al palo izquierdo del capitán de Newers bien ejecutado por Bolonia a los 43 lo gana Unión 2 a 1, gol de Bolonia de penal Lo decíamos minutos antes, si no era por una pelota detenida a Unión le costaba horrores quebrar un partido en donde tenía todo a su favor ventaja numérica, pero que no lo jugaba que no hacía las cosas bien lo hizo a través de este penal Bernardi que ha sido para mí el jugador más destacado que tuvo Newers en la tarde comete la infracción, no la protesta y Newers que se pone 1-2 en el marcador